Lo de Mbappé ya es de juzgado de guardia. Hoy aparece una noticia, mañana otra. No sé si todo lo que aparece en los distintos medios de comunicación son simplemente rumores o son de verdad noticias que le llegan a ciertos periodistas que están de una u otra forma muy allegados al Club Blanco o muy allegados al Paris Saint Germain. Esto es todo una farsa. Decir que en las últimas horas se habla de la reunión que Faisa Lamari, la madre del jugador, va a hacer con Alke Laifi para desbloquear la situación. Y se habla de distintos escenarios. Se hablan de distintos escenarios. Una ruptura total donde el jugador se negaría en Redondo ya a renovar y a querer ser traspasado o a seguir un año más. Pero también se habla de una posible renovación del jugador dos años más para que el año que viene sea traspasado y el PSG pueda cobrar una cantidad importante. Es lamentable todo lo que sucede alrededor de Mbappé hasta el punto que me hace decir que le den, que le den a Mbappé. Creemos que Real Madrid no depende de un solo jugador. Nunca ha dependido. Y no lo va a hacer ahora. Por lo tanto, fichar a Mbappé o no ficharlo no es una cuestión de estado. El Madrid tendrá un buen equipo con y sin Mbappé. El Madrid saldrá adelante con o sin Mbappé. El Madrid ganará más Champions con o sin Mbappé. Yo la verdad no sé si todo esto son simplemente rumores cosas que se inventan los distintos periodistas que se creen como dioses de las exclusivas o realmente esto está pasando así. El guión que se nos ha presentado es real. Porque la verdad es que cada día me levanto con una noticia y nosotros que fuimos uno de los que dimos la noticia de que Mbappé ya había fichado el pasado verano por el Real Madrid y que después se desvintió y renovó con el PSG y nos cayeron palos. Hemos querido ahora estar un poco al margen en dejarnos llevar y no lanzar campanas al vuelo. Porque para mí realmente Mbappé si quisiera venir realmente al Real Madrid y sintiera el escudo si su sueño realmente fuera vestir de blanco creo que ya hace mucho tiempo estaría en el Real Madrid. Mbappé creo que es más de Don Dinero que del Real Madrid. Entonces la situación, el escenario que se presenta es el siguiente es el siguiente donde hay distintos factores. Hay distintos factores. Uno, que Mbappé que se niegue a renovar y que se niegue a ir traspasado esta temporada es decir, continúa un año más en el PSG para cobrar esa jugosa cantidad que le dan. Hay distintas versiones. Se habla de que cobra 60 millones netos más una prima de fidelidad de entre 90 y 100 millones. Otros hablan de 40 millones netos más una prima de fidelidad de unos 60 millones en el total unos 100 millones netos por temporada y dicen que el jugador no está dispuesto a perder esa cantidad por venir esta próxima temporada del Real Madrid. Con lo cual el jugador está más por la labor de continuar un año más en el PSG un año más en el ostracismo un año más en ganar títulos importantes la League One si acaso y lo permiten los contrarios la Copa el ser eliminados de nuevo en los octavos o por qué no antes porque el equipo de esta temporada que quiere presentar el PSG al parecer es de menor entidad que el de las temporadas anteriores y el jugador está por tirar otro año a la basura en cuanto a títulos importantes individuales y colectivos por ganar esos 100 millones entre 100 y 140 millones que puede cobrar en el PSG la temporada 2023-2024. Mientras tanto el Madrid no se pronuncia el Madrid no se ha pronunciado Edu Aguirre que parece que tiene la exclusiva de Florentino habla de que al 99,99% el Real Madrid o Mbappé será del Real Madrid en la temporada 2024-2024 bueno pero es que hace unos días decía que se moría por venir al Real Madrid y que iba a forzar la situación por lo cual que nos creemos lo que dijo antes lo que dice ahora o qué está claro que 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 si la en 2024 Mbappé queda libre pues me imagino me imagino que negociara con el Real Madrid me imagino porque ya sería ya el acabose que al final terminar leyendo a otro club pero Florentino que es un cuco que se la sabes toda que es un negociador no mueve ficha y está a verlas venir a ver lo que pasa con la reunión de mañana entre la madre del jugador y Alke Laifi a ver cómo queda todo a ver cómo queda todo y y ya veremos nosotros realmente no creemos realmente que Florentino vaya si se ficha esta temporada si se ficha en unos días Florentino vaya a pagar más de esos 200 millones entre 200 y 250 millones que se habla entonces la ficha del jugador que de la que se habla que puede ganar en el Real Madrid son entre 30 y 35 millones netos por temporada de ahí no va a pasar entonces una de dos o el jugador renuncia renuncia a aproximadamente 60 70 80 millones de euros que cobraría si sigue en el PSG por venir al Real Madrid o el jugador no va a venir al Real Madrid porque el Real Madrid no se va a hacer cargo de esa cantidad tan desorbitada que le pagan en el PSG que le han pagado esta temporada y le van a pagar la siguiente por lo tanto que se olvide de venir al al Real Madrid en esas condiciones eso está claro el Madrid pagaría los 200 millones creo que sí porque para pagar 100 millones o ciento y pico de millones por otro jugador de 30 o 30 y tantos años como Harry Kane pues es preferible pagar 200 por un jugador que tiene 25 años y todavía le queda un largo recorrido por delante pero que que Florentino no va a ir más allá por supuesto entonces la pelota está en el tejado ahora mismo del jugador y del PSG si el PSG si el PSG no quiere que salga gratis en la temporada que viene tiene que venderlo esta y si el jugador quiere ser traspasado tendrá que renunciar a esa cantidad con la que el PSG pues aproximadamente se ahorraría más de 300 millones de euros más de 300 millones de euros con la salida de Mbappé con la que podía hacer frente al fichaje de otros jugadores para conformar otra plantilla ahí queda todo cada día nos levantamos con algo diferente y yo ya estoy muy harto muy harto de esta situación tan harto que que casi preferiría que el Real Madrid pusiera sus ojos en otro jugador y se olvidara ya de Mbappé y planteara ya otro escenario para esta temporada porque el Madrid necesita un goleador esa temporada no puede ir a por los títulos con la plantilla que tiene con los cuatro delanteros que tiene actualmente necesita al menos uno más pero uno más que le garantice mínimo 30 goles entonces ante esa situación si este año no ficha Mbappé tendrá que fichar a algún otro o arriesgarse a tener un año en blanco la cosa está complicada el escenario no pinta bien no sabemos lo que va a suceder a lo mejor mañana nos levantamos o mañana durante el día se habla de que Mbappé ha renovado dos años más por el PSG con lo cual si dice que tiene una cláusula que saldría en 2024 pues saldría beneficiado el jugador que cobraría esa ingente cantidad de dinero más de 100 millones netos en la 2023 2024 y el PSG se aseguraría un traspaso cuantioso no sé si Florentino va a entrar en el juego creemos que Florentino tiene la capacidad suficiente para verlas venir y actuar en consecuencia veremos en que queda todo no se quiera mucho de lo que dicen por ahí la verdad porque las fuentes de las que beben algunos están contaminadas muchas gracias dale like si te ha gustado el vídeo y hasta el próximo no se quiera no se quiera no se quiera no se quiera